Bajo cero Dice Todo bien Acepto el desgaste Quizás la rutina no le hace bien A esta historia de amor Que era fuego y pasión puede ser Nos falta coraje Y sobran temores que no hacen ver El hielo que hoy Cumbre tu corazón Y yo No sé Que camino tomar Si me voy o me quedo acá Y yo Hoy sé Que regalas esta calma El frío que hace mar Y en soledad Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sábanas tan frías Noches sin calor Y me muero Siento el hielo Siento el hielo De tu amor Bajo cero Le faltan veranos a tu corazón Bajo cero Sábanas tan frías Sábanas tan frías Noches sin calor Y me muero Siento el hielo Bajo cero Aguanta corazón Aguanta corazón ¡Adiós! ¡Gracias por ver!